El Consejo Deliberante de Tandil Mientras vos respondés a la pregunta le voy a escribir a ver si tira esa información Porque acá la gente lo está reclamando por el tema de la quiniela Juan Pablo, no es un tema del Consejo Deliberante Pero acá preguntaban por el tema de escrituras desmata Yo decía que Juan Pablo se ha ocupado siempre del tema regularización de escrituras Tandil estaba muy desordenado en este sentido Había barrios enteros sin escrituras Y desde que fue secretario legal y técnica se ocupó este tema Y no lo dejó aún cuando fue presidente del Consejo Deliberante Preguntaban por desmata pero yo te pregunto en general por este tema Lo desmata, bueno, fue un proceso muy largo porque se inició en el año 2010 Yo era jefe de gabinete en ese momento Y bueno, se vienen haciendo los distintos pasos que se tienen que hacer Para llegar a una escritura que por supuesto no era perfecta Porque arrancamos de un estado de situación donde quien era el propietario De ese terreno, de esas tierras, ese macizo de tierra Había fallecido y no se había logrado escriturar a favor de desmata Así que bueno, era imposible hacer una escritura con una persona fallecida No obstante eso, desmata tenía la posesión del terreno Porque lo había adquirido mediante un boleto de compraventa en el año 1975 Se habían realizado determinadas gestiones Y se había logrado comenzar con la construcción del barrio Con un financiamiento del Instituto de la Vivienda en el año 98 Había una demostración de que la posesión la tenía el sindicato de desmata Y bueno, ante la imposibilidad de escriturar por la vía normal Se hizo una sesión de los derechos posesorios de desmata El Instituto de la Vivienda El Instituto de la Vivienda pudo hacer la prescripción administrativa A favor del Instituto Esto es la titularidad de dominio de todo el macizo a favor del Instituto Con eso, luego, lo que se hace es la subdivisión mediante un plano Que lo hace un agrimensor del Instituto Ese plano, tengo conocimiento, que está aprobado No sé si está inscripto en el registro de la propiedad Porque no me han pasado esa información Y bueno, se supone que una vez que esté inscripto el plano de subdivisión Se tiene que comenzar con el proceso de escrituración individual A favor de cada una de las familias Sí tenemos conocimiento que vinieron del Instituto de la Vivienda Hace aproximadamente seis meses Que se hizo un censo Se censó a las familias que allí están viviendo Eso da una idea de que está próximo el proceso de escrituración Porque siempre que se hace el censo Es porque después viene el proceso de escrituración Pero no hemos tenido información oficial por parte del Instituto de la Vivienda Acerca de que en qué instancia se encuentra actualmente La lógica es que una vez inscripto el plano de subdivisión Se generan las parcelas correspondientes Y se procede a la escrituración Previo a la realización del censo Más allá de este caso en particular Que recuerdo era bastante complicado ¿Cuáles fueron los principales barrios que se logró regularizar el tema de la escritura? Tengo entendido que algunos barrios figuraban como que estaban construidos arriba de plazas Digamos que, bueno, ahí hicieron un trabajo interesante también Sí, fue un trabajo que se inició en el año 2004 Había 32 barrios, aproximadamente 2.200 unidades habitacionales que estaban sin escriturar Que habían sido, por supuesto, financiados o construidos por el Instituto de la Vivienda Y, bueno, se logró prácticamente... Prácticamente no, se logró de hecho el inicio de la escrituración de todos los barrios De los 32 Prácticamente la totalidad de esos están escriturados Hay algunos casos puntuales donde en determinado barrio O en determinados barrios hay personas que al momento del censo no se encontraban presentes Entonces continúa aún el proceso de escrituración Pero se escrituraron los Procasa 1, 2, 3 y 4 El barrio Amesia, el barrio Arcoíris El barrio 17 de Agosto Los barrios UOM Bueno, todos los barrios que conocemos de la ciudad de Tandil Que se han logrado escriturar Faltan, por supuesto, en aquellos casos puntuales Donde con la realización del censo no se pudo encontrar a la gente Y que cada tanto el Instituto de la Vivienda Vuelve a insistir para realización de un nuevo censo En aquellas viviendas donde se encontraron ausentes Bien ¿Cuál es la actualidad de la Defensoría del Pueblo, Juan Pablo? En la actualidad la Defensoría del Pueblo Bueno, ustedes saben que hubo una prórroga El mandato de la actual defensora, doctora Paula Lafourcade Vencía en el mes de julio Dado que todo el proceso de selección se iba a tener que realizar En medio del proceso eleccionario Se decidió por unanimidad en el Consejo Deliberante Postergar el proceso de designación del nuevo defensor Para iniciarlo en el mes de enero Se inició en el mes de enero Ya se inscribieron todas las asociaciones En el día de mañana hay 11 asociaciones Que quedaron, digamos, calificadas Para poder participar de la comisión de predesignación Del Defensor del Pueblo En el día de mañana vamos a hacer un sorteo Porque de esas 11 asociaciones Tienen que quedar 10 que van a participar del proceso Y se inscribieron 6 aspirantes a Defensor Próximamente tendremos que continuar con todo el procedimiento Mañana se hace la predesignación La primera reunión de la comisión de predesignación Y a partir de ahí, bueno, ya están presentados en sociedad A través de la página web del Consejo Los 6 aspirantes Y comienza el proceso donde se hacen las entrevistas individuales Por parte de la comisión de predesignación A los distintos aspirantes Para poder después elaborar una terna Que va al Consejo Deliberante para la elección definitiva La Defensoría del Pueblo Estaba funcionando en un inmueble que estaba alquilado En la calle Las Heras, en la esquina de Alem Bueno, ese contrato de alquiler se venció Y a partir de este mes Principios de marzo Comienza a funcionar en un inmueble Que está en la calle Maipú Entre 14 de Julio y San Lorenzo No recuerdo exactamente ¿A partir de cuándo es eso? Ya empezó a funcionar a partir del 1 de marzo Digamos que estamos con todo el tema de la mudanza Pero bueno, ya están trasladados Ya están asentados ahí Creo que están haciendo alguna atención Más que nada virtual Hasta que se acomoden todos los Bien Le preguntamos a Juan Pablo Por el tema de la Defensoría del Pueblo Porque, para que no sepa Depende del Consejo Deliberante Depende allí del Consejo Deliberante Económicamente también ¿Cómo fue la apertura de sesiones? ¿Está como se esperaba? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo ¿Una formalidad? Una formalidad y una presentación Por parte del Intendente De lo que va a ser De lo que es el estado de situación Del estado municipal Y de cuáles son los proyectos A futuro para este año Y después Generalmente los medios Lo que hacemos es Recoger Y el diario Leco Lo hizo explícitamente La opinión de cada uno De los presidentes de bloque A partir del discurso Del doctor Lunghi ¿Tenés algo para decir Al respecto? Porque bueno Generalmente Para la oposición Faltan cosas Y para los Adherentes al Intendente La cosa está todo bien Está todo bien El Intendente Hace una semblanza De lo que va a ser El año Creo que Nadie puede dejar De coincidir Que es un año complicado Bueno Lo decía vos El jefe de gabinete Julio Lechiribete Lo ha definido Como tal vez El año más complicado Que toca afrontar A la gestión municipal Y esto es Una realidad Un nuevo gobierno A nivel nacional Una continuidad Del gobierno provincial Con muchas limitaciones Desde el punto de vista Presupuestario Que Por supuesto No solo afectan A lo que es Nivel nacional Sino que también Afecta mucho A nivel municipal Hay medidas Que se hacen sentir Muy profundamente Como es Por ejemplo El transporte Bueno No se sabe Por ejemplo En las escuelas No se ha recibido Comunicación oficial Si queda o no queda A la quinta hora En las escuelas Es verdad Porque ese dinero Supuestamente Venía de Nación Y bueno Kicillof anunció Que la provincia No No podía Hacerse cargo De ese costo Comunicación oficial No hay ninguna Los docentes Están concurriendo Y están dictando La quinta hora Recién el día de mañana Cuando reciban Su recibo de sueldo Y se van a enterar Si es que le pagaron O no le pagaron La quinta hora Correcto En el mientras tanto Desde el 15 de febrero Que se retomaron las clases Los docentes Vienen cumpliendo Con la quinta hora Nadie oficialmente Les ha comunicado Si esa quinta hora Va a seguir O no va a seguir Hay un run run Que puede no seguir Y la verdad que Debería ser un poco Más precisa La información Estamos hablando Con el doctor Juan Pablo Frolic Hice un poco De ruido Puertas afuera Y especialmente En los usuarios El tema Del transporte público De pasajeros Que ha achicado La frecuencia Respecto a lo que era El año pasado Obviamente tiene que ver Con los costos ¿No? Se discutió mucho Adentro El presidente Está a todos lados No es que Que forme parte Directamente De la comisión De transporte Pero si los temas Te llegan Sí, se discute mucho De hecho Ayer hubo una reunión Con todos Los integrantes De la comisión De transporte Donde se estuvo Discutiendo esto Aproximadamente Dos horas de discusión Y bueno También Ante La falta De los subsidios Que estaban Vigentes Hasta el año pasado Obviamente Y esto lo conocemos Todos Los costos Sin subsidios Son totalmente Distintos A lo que son Con subsidios Y Habrá que Ser creativos Imaginar Cuál es la posible Solución Para que el transporte De Tandil Siga existiendo Tal como ha existido Hasta ahora Y cuáles son Obviamente Y bueno ¿Cuáles son esas posibles Soluciones Imaginadas? Bueno Creo que hay Algunas soluciones Que son transitorias Como es esto Que dispusimos En el mes de enero En el mes de febrero De Regular un poco Distinto Lo que es la frecuencia Para Tratar de esperar A ver Que es lo que pasaba Con esto De los subsidios Los subsidios Surgen De un impuesto Que es el impuesto A los combustibles Y el impuesto A los combustibles Se sigue cobrando En todo el país Es decir Que Si la ley Que generó El impuesto A los combustibles Es la ley Que dice Que de ese impuesto Determinado porcentaje Tienen que ir A subsidios Y eso se deja De hacer O sea Los subsidios Se dejan De trasladar A las provincias Y a los municipios Se supone Que ese dinero Se lo está quedando El Estado Nacional Y obviamente No es lo que dice La ley Creo que va a haber Que discutir Una nueva ley En el Congreso Una nueva ley Que contemple O bien quedan Los subsidios O bien No existe más La ley Y tampoco La Nación Se queda Con la recaudación De los impuestos Que iban Y que deberían Ser destinados A los subsidios Del transporte Juan Pablo Lo esbozó Danilo Albanese Presidente de la Cámara Montenegro En Mar del Plata Lo hizo La creación De una taza Al combustible Justamente Para subsidiar El transporte ¿Se evalúa Esa posibilidad En Tandil? Creo que no es La salida Porque tampoco Volvamos Si Nación Deja de pagar La quinta hora De los maestros ¿La va a pagar El municipio Con una taza La quinta hora? Yo entiendo Que no Yo entiendo Que no De la misma forma Que no va a hacer Una taza Para pagar La quinta hora De los maestros No va a ser Una taza Para pagar El subsidio Del transporte Bien ¿Y qué soluciones Además de achicar La frecuencia Como se achicó Respecto al año pasado ¿Qué otras soluciones Creativas O qué otras soluciones Escuchás Que dan vuelta Ahí por el consejo? Bueno Se discute todo Se discute Hasta la posibilidad De tener que Proceder a un aumento Si, eso no está Muy lejano No No está muy lejano Bueno Saliendo del tema Colectivo Que seguramente Alguna pregunta Va a llegar ¿Cuántos años Hace que estás Al frente De la presidencia Del consejo? Desde el 2008 Con un Intérvalo De 2009 Al 2011 A partir De esta Expertise De esta Experiencia ¿Cómo ves La cuestión Del futuro En Tandil También en el marco De esta situación Que estamos viviendo Vos A ver Estás en la caja De resonancia De la ciudad A donde Llegan o pasan La mayoría De las cuestiones Que están Que están pasando Aquí en la ciudad De Tandil ¿Cómo lo ves? Desde tu mirada Desde tu experiencia Bueno Como te decía Va a ser Un año Sumamente complicado Por las restricciones Presupuestarias Por supuesto Que hay prioridades Que tienen que Tenerse en cuenta Hay que Asegurar El pago De los salarios Del personal Municipal Y El mantenimiento De todos los servicios El mantenimiento De la recolección De recibidos El mantenimiento De parques Y paseos El mantenimiento Del servicio Alumbrado Público Todos servicios Que tienen que ser Digamos Mantenidos Y Obviamente Habrá que postergar Lo que es Obras públicas Y Todo aquello Que no resulte Imprescindible Para el funcionamiento Del Estado Creo que Es un año De restricciones Y En ese sentido Hay que transitarlo Con la mayor Normalidad Posible Del funcionamiento Del Estado Municipal Correcto ¿Cuál es tu mirada Sobre la actualidad De la política Tanto local Como a nivel nacional? Complicada Creo que Bueno Se inauguró El periodo De sesiones ordinarias Del Consejo Deliberante En el discurso Del presidente Creo que Lo que más Quedó Entre nosotros Es El anuncio De este Pacto de mayo Que Bueno Hay que transitarlo Desde acá a mayo Y creo que Es bueno Para una posibilidad De Poder trabajar Hacia el futuro Con este pacto Con los 10 puntos Que obviamente Tienen que ser Complementados Por otros Puntos Que no están incluidos Hasta el momento En esos 10 puntos Pero creo que Es fundamental Que se incluyan Temas como La Educación La salud La seguridad La justicia Y cómo va a ser El funcionamiento De ahora en adelante De todos esos temas Creo que además De los temas Macroeconómicos Hay que incorporar Estos temas Que son servicios Esenciales Que tiene que brindar Por el Estado Y obviamente Sin descuidar Lo que es Algo que Todos vemos Que es El deterioro Un poco De Lo que es Jubilaciones Salarios De los trabajadores Y trabajadoras Creo que Son temas Que deben estar Incorporados En la discusión Tanto de la previa Como es La ley Bases Y el DNU 70 Como para llegar Al 25 de mayo Y tener Todo el arco Político Concorde En que Necesitamos De transformaciones Profundas Y que Esas transformaciones Profundas Tengan en cuenta La situación Macroeconómica Pero también La microeconomía De cada uno De los Habitantes Del país Que No se deterioren De la forma En que Por ahí Se están deteriorando Así que Lo ves positivo El tema Del pacto de mayo Lo ves con futuro Creo que Se tienen que Incorporar Muchos temas Y se tiene Que discutir Creo que Creo que Todos los Argentinos Lo que deseamos Es que haya Una gran coincidencia A nivel nacional Sobre puntos Que Tienen que ser Políticas de Estado Para eso Hay que estar abierto Hay que ser sinceros Y No hay que tener Prejuzgamiento Respecto A las ideas De los otros Si Yo pensaba Si uno lee Los 10 puntos Es difícil No estar de acuerdo Ni siquiera en uno Creo que no hay que tener Prejuzgamiento El tema es Cómo se hace No hay que tener Prejuzgamiento Se habla de La privatización De 32 Empresas Públicas Aquellos que son Propenso A que Haya Empresas Del Estado Y aquellos Que sean Propenso A que no haya Ninguna empresa Del Estado Y que todas Deben ser Privatizadas Tienen que ir A un diálogo Donde cada una De ellas Pueda escuchar A la otra Y ver los argumentos Si vos me preguntás A mí Yo creo que hay Empresas Del Estado Que Deberían ser Privatizadas Y hay otras Que no deberían Ser privatizadas Ahora si me pongo A discutir con alguien Que cree que todo Tiene que ser Privatizado Y no escucha mi posición Para decirle Por qué hay algunas Que no tienen que ser Privatizadas Y no me escucha Es muy difícil Entablar un diálogo De la misma manera Que si yo Que creo que Hay determinadas Empresas Que no deben ser Privatizadas No escucho al otro Que creo que sí Que cree que sí Deben ser privatizadas Creo que tiene que ser Un diálogo franco Abierto Sincero Y sin prejuzgamiento Y sin condicionamientos El doctor Juan Pablo Frolic Charlando con nosotros Bueno Creo que te hemos Exprimido Bastante Juan Pablo Lo suficiente Sí, lo suficiente Gracias por Molestarte hasta acá No, gracias a usted El doctor Juan Pablo Frolic Presidente del Consejo Deliberante Charlando aquí En la mañana Del ECO Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.